Vamos a hablar con un sacerdote muy joven, tiene menos de 30 años y además tiene una particularidad, es instagramer, es un sacerdote, un cura youtuber, profesa la fe en red y como está por irse a dar misa tenemos que hablar rápido con él, con el padre Jorge Reinaudo que tiene la gentileza de atendernos desde Río Cuarto en Córdoba, ¿no? Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le va? Muy bien, nosotros lo vemos muy bien y sorprendidos por esta faceta suya de instagramer o no sé cómo llamarlo, influencer. No, es un detalle más de la juventud, estaban hablando de la juventud, un detalle más de la juventud es manejarse en redes sociales, los jóvenes están en las redes sociales, por eso nosotros también estamos compartiendo la fe por este medio que es tan cercano a Sí, pero usted lo hace además de por las redes sociales, lo hace con algunos recursos como los de Snapchat o de Instagram que son por lo menos llamativos. Ojo con la pronunciación que te voy a sacar la edad, ¿eh? Ojo con la pronunciación de las redes, te voy a sacar la edad. Sí, tal cual, tal cual, utilizamos las herramientas que son propias de los jóvenes, esa es un poco la idea, comenzamos con este desafío hace dos años, una cosa así, y bueno, ya hoy manejamos un buen número en la página y estamos colaborando no solamente en el país, sino fuera del país con lo que es comunicación y eso. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram, por ejemplo? Hay algunos 33.500, una cosa así. Impresionante, ¿eh? ¿No ha recibido propuestas de auspicios y todo ese tipo de cuestiones? Sí, pero no me dedico a eso, chico, no me dedico a eso. Vamos a ver un video como para que la gente sepa qué es la cosa que usted hace en las redes sociales y por qué llama tanto la atención del público, mira. Me pasó Gertrudis, abro la puerta de mi casa y me encuentro una oveja, y bueno, no sabía qué hacer con ese bichito, así que le abrí la puerta del horno y comimos todo, el puchilo, el pocho, el norilo, el pipi, la coca, el pipi, la que todos comimos de la oveja. Un verdadero desastre, lee Juan 10 del 27 al 30. Jesús se presenta como el buen pastor. Ahí está Jesucito cuidando una oveja. Bueno, es una llama, pero piensen que es una oveja. El buen pastor te da la vida por sus ovejas, que no se aprovecha de ellas. Sí, entendieron bien. Ni de su lana, ni de su cuero. Jesús es el buen pastor en quien podés confiar en tus momentos difíciles, porque él nunca se va a aprovechar de vos. ¡Buen pastor! ¡Aperte a mí! ¡Y no tengas miedo! ¡Ven y sígueme! De ahora en adelante serás oveja. Es muy impresionante. Ah, ese es genial, ese es genial. Lo vi hoy, a ver. Estos días los chicos entran con barro en su calzado a la iglesia. Me toca limpiar a mí. No, está bien, que ellos jueguen con lo que quieran, pero nadie piensa que yo tengo que limpiar todo. Si yo te traigo un globo, jugá con el globito. Nene, jugá con el globito. No me ensucié de la iglesia. Nene. Le agarro, le digo, nene, nene, toma un globo. Dejé ese teléfono. Y me dice, cállate, vos no existís. No existís, me dijo. No existís. Me dice que soy un payaso triste. Pero ¿cómo querés que haga? O sea, cuatro horas dura un cumpleaños. Tenés que aguantártelo, que todos corren, se golpean, te pegan a vos. Te pegan. Ahora, lo nuevo. Pegarle al payaso. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Imagínate que no es fácil ser payaso. Tenés que ir en el colectivo, en el bus, desde tu casa hasta donde tenés el cumplanito, pintado. No podés llegar y pintarte. Los chicos lloran. Bueno, yo solo pedí un poco más de comprensión. Un poquito más de comprensión de la gente. Nene, no, no. Ese papel que va a teñir la ropa. Nene, tu mamá me mata. La verdad que es muy histriónico, padre. Si no fuera sacerdote, claramente podría ser actor o cantante. Porque hasta veo que también hace algunas interpretaciones. Totalmente, totalmente. Es un poco de, a ver, de humor. ¿Por qué? ¿Por qué compartir el evangelio con humor? Precisamente, volver al significado. Evangelio significa buena noticia. Y siempre que nosotros, ustedes chicos, también tenemos una buena noticia, la compartimos con alegría. Eso, eso es evangelio. Compartir la buena noticia con evangelio. Con alegría. Y esto lo hacemos con estas herramientas que nos dan las mismas redes sociales y que, bueno, cada vez son más los que se suman a esta compartida de fe, esta compartida de alegría. Padre, dos preguntas en una. Primero, ¿sumo más jóvenes a la iglesia a partir de usar las redes sociales y todos los códigos que tienen? Y segundo, preguntarle qué dicen los curas que están hace muchos años ejerciendo el sacerdocio cuando lo ven usando las redes sociales. ¿Les lo entienden, lo aceptan, saben que es algo nuevo y que la tecnología también se tiene que incorporar a la iglesia? Bueno, mira, por un lado los jóvenes están dando vuelta. Los jóvenes están dando vuelta y están esperando que alguien les ayude a vivir su fe. Porque todos tienen en el corazón fe. Eso yo lo he descubierto. A veces la iglesia o la estructura de la iglesia ayudan a que se vayan y que busquen en otro lado. Y otras veces se les da lugar, gracias a Dios. Yo no soy el salvador de nadie. Sí, los jóvenes viven con mucha alegría y esos mensajes llegan a los jóvenes, llegan también a las personas grandes y las celebran con un corazón lleno de confianza en Dios. Siempre hay un mensaje, el mensaje es positivo. Me parece que la fe se debe vivir también con este corazón que se quiere compartir. Bueno, de algún modo eso es lo que ven y experimentan los jóvenes. Y los curas, mira, hay absolutamente todo. Los más, los más, veo que pasan algunas fotos de curas, descubren que esto de trabajar en las redes sociales es un don para la iglesia. La mayoría lo entiende así. Porque empezaron a haber más jóvenes acercándose, las misas con más gente, la convocatoria de los mismos jóvenes, yo preparo y armo videos de distintos lados. Ahí veo que están pasando alguna imagen de una conferencia que vi en Nacional de República Dominicana. Bueno, van notando que esto era necesario. Inclusive muchos curas preguntan, bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Yo he viajado a distintos lugares del país, de hecho estuve en Entre Ríos también, compartiendo el taller de evangelizar en las redes sociales, cómo utilizar las redes sociales, cómo comunicar un mensaje. Y muchos curas están como atraídos por esto porque saben que es necesario, pero es bien. Padre, usted decía cuando empezó a charlar que hace dos años venimos con esto trabajando. ¿Quiénes son esas personas o el grupo que viene trabajando con esta idea de ir por las redes a evangelizar a los jóvenes? Y por otro lado también, justamente lo que recién de alguna manera le respondió es, sí, la idea es propagarlo a todas las provincias. Bien, por un lado, yo hablo siempre de equipo, por más que la cuenta, bueno, ustedes saben, una cuenta de influencia, las cuentas de influencia o de influencer son cuentas unipersonales, eso se entiende así. Si yo mañana salgo con un gorro de un color, a muchos jóvenes de género salir con un gorro de un color. Es como pasa con muchas personas que no son del ámbito de la fe, pero que también son influencers. Pero me gusta hablar en plural o en comunidad porque hay muchas personas que trabajan directa o indirectamente en la página. Hay diseñadores gráficos, ilustradores. También tengo un equipo de difusión porque el contenido que yo genero o el que me ven que yo grabo y edito llega a muchísima gente, a muchísima gente. No solamente a Argentina, para completar un poco más la pregunta esa, sino fuera del país. Este año voy a viajar, si Dios quiere, a Chile también, para dar los talleres allá. Pero los videos que hago y el contenido que genero llega a 37 países. En este tiempo de dos años ha llegado a muchos lados también. Así que es un modo de... Con las redes sociales nos ponen al lado. No hay ninguna estadía, digamos, de esto porque las redes sociales hacen que estemos todos muy cerca. Padre, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales quienes ahora están descubriendo esta particular presencia en Instagram, por ejemplo? Bien, la cuenta es en Instagram, arroba JL Reinaudo. O, si lo buscan en la lupita, digo yo siempre abajo, Padre Jorge Reinaudo, van a poder encontrar la cuenta. Padre. Y van a ver, hay caricatura, hay ya en la misma foto de partir. Sí. A mí me sorprendió que mis hijos, que son muy chicos, se quedaron viendo los videos hoy. El más chico que se acaba de sacar un... No alcanzó en... No cuentes. Pobrecito. En catequisis, en catecismo. Ay, no. Se quedó mirando el video del payaso. Bueno. Está bien, está bien, no hay problema. No hay problema. Todo se puede recuperar. Padre, ¿se puede confesar uno por redes sociales o no? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es un sacramento. Y los sacramentos se celebran verdaderamente, pero se celebran personalmente. La confesión es un sacramento precioso. Y yo, a todos los que me dicen esto, yo les digo, bueno, hace una cosa, tomé la comunión también por redes sociales. Y me dicen, ah, pero no, padre. Y bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Claro, casate también. Bueno. Padre. Claro. Claro. Muchas gracias por su atención. Lo dejamos en libertad porque tiene compromisos que cumplir ahora. Y ha sido un gusto. Cuando ande por acá, nos gustaría conocerlo personalmente. Muy amable. Con gusto. Que Dios los bendiga y que siga regalándole a ustedes como comunicadores en transmitir la verdad que es algo tan necesario y tan bueno en su tiempo. Muchas gracias. El padre Jorge Reinaudo, que es sacerdote muy joven, sacerdote influencer, instagramer, como quieran llamarlo, trabaja particularmente con los jóvenes en las redes sociales. Y así lo pueden encontrar ustedes con estos recursos tan especiales que hacen que a los chicos y a los jóvenes les interese el mensaje que él lleva adelante, que es el de la iglesia, pero de una manera diferente. Gracias. 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 Gracias.